En el barrio Los Ángeles se dio inicio de la primera etapa del Censo Puerta a Puerta que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Hoy día estamos empezando en todo el Departamento de Bolívar la segunda fase del Censo Nacional de Población y Vivienda después de haber hecho el Censo Virtual que terminó el pasado 12 de abril entonces empezamos la etapa presencial Puerta a Puerta para terminar nuestro Censo Nacional de Población. El día de la visita del censista se debe presentar el código de diligenciamiento o indicar la cédula de algún integrante del hogar censado si desde el momento en que se diligencia el censo en el hogar ha nacido un bebé o se ha ido o ha fallecido un miembro del hogar es requerido informar al censista. Los censos de población y vivienda son información estructurada necesaria para los tomadores de política pública y para buscar qué es lo que más necesita la comunidad y la población para seguir su desarrollo. Cerca de tres meses durará la operación en Cartagena. El DANE ha dispuesto un sistema de verificación de la identidad de cada uno de los censistas con el fin de que los residentes puedan confiar que la persona que los visita está debidamente autorizado por la entidad. Pues a toda la ciudadanía, a toda la población de Cartagena los invitamos a recibir a los encuestadores del DANE, a nuestros censistas, por favor para que estén tranquilos los deben identificar, todos van uniformados, llevan su chaleco, su escarapela, su cachucha, almorrar con las insignias del DANE. Hay unas líneas telefónicas en las que la comunidad puede consultar si efectivamente son censistas del DANE, las que voy a decir a la línea nacional 018000-919002 o a un número en Bogotá al 1-597-8300. También lo pueden hacer a través de la página del censo que es censo2018.dane.gov.co entonces para que estén tranquilos de las personas que se acercan a sus hogares son funcionarios del DANE y los invitamos a todos a responder y abrirle las puertas al Censo Nacional de Población y Vivienda que realiza el DANE en este 2018. 52 preguntas componen el cuestionario que diversos encuestadores le harán con el fin de indagar sobre la conformación del hogar, los servicios de la vivienda y cada una de las personas que residen en este. El cuestionario electrónico será habilitado para que el ciudadano pueda actualizar la información.